¡Wow! Campeones y campeonas, muy buenas tardes, es un gusto estar una vez más frente a sus pantallas, frente a su celular, su compu, aquí en su programa, el mejor del mundo mundial, máxima velocidad. Es un gusto estar una vez de regreso aquí con ustedes amigos, con mi querido Merlito, con Ten Minura, es un placer. Y bueno, para todos nuestros amigos y seguidores, el día de hoy les tenemos un programa muy estrepitoso, lleno de autos clásicos porque Merlito, como siempre sufriendo, se fue a México a grabar estos autos increíbles. Yo les voy a presentar lo que es un Shelby GT500 que está increíble, dos carcachitas de la marca Ford y también les voy a presentar un Belir color azul con blanco que está espectacular. Así es que no se lo pueden perder, no se despeguen desde su pantalla, máxima velocidad. Y bueno, como pueden ver, estamos grabando aquí en Desechos Industriales, Pati. Recuerden, símbolos patrios número 5. Aquí estos chicos te aceptan todo lo que tú tengas de fierro, pet, aluminio, cartón. Tráelo aquí a vete, recuerda que tienen servicio de báscula, puedes traer lo que es tu ganado, tu auto, lo que tú quieras pesar. Aquí tienen su báscula y también cuentan con servicio a domicilio al 951-117-3425. Así es que llámales, mándales un WhatsApp y van hasta tu casita por todo ese desecho o ese aluminio que tú tengas para vender. Así es que no te despegues y recuerda que los encuentras en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y bueno, mi querido amigo, hoy nos acompaña la guapísima Tim Lindura. A ver, platícanos qué nos vas a decir. Hola amigos, muy buenos días. Gracias por disfrutarse con nosotros aquí en su programa número uno del mejor mundo mundial, máxima velocidad. A todos los aficionados que les gusta la adrenalina y velocidad, hoy les presentaremos autos clásicos que están chiquitihuahua, si no se lo pueden perder. Yo les voy a presentar un Ford Falcon, un Chevrolet Vino, una Black Peak, un Malino Negro y una Black, ¿cómo es? Black Peak, blanco. Este, sí, eso es todo. Y recuerden, visítenos en nuestras redes sociales, Facebook, Máxima Velocidad TV y YouTube, Máxima Velocidad. Así que no se pierdan este increíble programa que les tenemos preparados para todos ustedes. Aquí con la guapa conductora Adriana que nos visita nuevamente, gracias por estar con nosotros, es un gusto saludarte. Como todos los domingos, los seguimos invitando a que nos vean. Abróchense los cinturones y esto es todo, Máxima Velocidad. Les recuerdo, perdón, también que si necesitan llantas, se encuentran en Hatch, la instalación completamente gratis en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat, número 2, a un lado de Copa el Cojo. Y recuerden que si necesitan activar sus negocios y los vean miles de seguidores, no duden en visitar a Rafita en la oficina en Hatch. Eso es todo, Rafa, y gracias, Adriana. Muchas gracias. Bueno, mi querido amigo, yo también te recuerdo que es muy importante tener unos buenos frenos, que mejor con los expertos, con nuestros amigos de Cervicloche y Frenos, que se encuentran en la calle de prolongación de Calzada Madero, 1,702 a un ladito de la U con un horario de 9 a 7. Recuerda que tienen rectificado de tambor, platos, discos, cloche y mecánica en general. Así es que ve con ellos en este horario. Recuerda mencionar Máxima Velocidad con todos nuestros patrocinadores. Recuerda mencionar Máxima Velocidad para que nos sigan. Recuerda también lo que son nuestras redes sociales. El número aparece en pantalla para que tú nos contrates. Recuerda también, mi querido amigo, que el número aquí de Cervicloche y Frenos estará apareciendo, porque ellos también cuentan con servicio a domicilio. Así es que llámales al teléfono que aparece ahí abajo para que vayan hasta la puerta de tu casa para darte este servicio que solo tú te mereces. Recuerda que también tienen para equipo pesado, tienen una rectificadora especial para tractocamión. Así es que si tú tienes un equipo pesado, ve con ellos y sacan tu trabajo de volada. Y bueno, con eso, mi amigo, yo te recuerdo nuestro canal de YouTube Máxima Velocidad TV. Síguenos, recuerda suscribirte, pícale a la campanita que aparece acá abajo para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estemos subiendo día con día para todos ustedes. Y mi amigo, si tú quieres que tu bocho corra así... Por supuesto, ve con nuestros amigos del taller Chino Racing, que se encuentran en la calle Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santanita, en México. Un saludo a estos chicos, son expertos en autos para carreras. Si tú quieres ir a correr, ellos tienen la solución. Creo, Melito, si no me equivoco, que también tienen un auto en renta para todos ustedes. Así que si tú estás en México y quieres correr, pero pues no tienes un auto, no te preocupes porque Chino Racing tiene la solución para ti. Y bueno, mi querido Merlo, ahora sí, vente para acá. Platícanos cuánta chamba tienes, porque ahorita Merlo, ahora sí otra vez te está saturado. Ese hombre nada más lo vuelvo a ver y veo que ya está con un chorro de chamba. Así es que Melito, platícanos. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Niña, preciosas. Gracias. Hola, hola. Bienvenida, Adrianita. Gracias. Bueno, campeones y campeonas, la verdad es que sí, tenemos ya varios eventos. Y precisamente el próximo domingo va a haber, el próximo sábado va a haber un rally que estamos pensando correr el mini de yo, todavía no sabemos, porque hay que pagar la inscripción y hay que pagar la licencia, que es lo más caro, está federado este rally, así que estamos pendientes para ver si conseguimos pasionados para correr este rally. Es a Guajoba. Luego el siguiente domingo es la carrera de motocross, que ya nos invitaron, vamos a ir a grabar la carrera de motocross. Después, el día 11, hay un evento que se llama Speedfest, que es un campeonato de dos marcas, la Supercopa y la Superturismo, que también va a estar muy fregón. Y el día 12 de junio me voy a Puebla. Ahí me contrataron para tres eventos en Puebla. ¿Vas a sufrir? No me voy a sufrir allá, pero ya me contrataron para tres eventos, así que estén pendientes de las redes sociales, porque vos estás subiendo información, invitaciones, fotos y eventos y grabaciones. Y bueno, pues ya vamos a arrancar el programa, porque los carros que tenemos están de lujo, desde Desecho Industriales Pati, en compañía de Tén Indura, Agua Padreana y Rafael Merlo, les dan la bienvenida. Y ya sabe amigos, abrochense los cinturones, encina su motor, porque esto es Máxima Velocidad. Perfecto. Amigo, ¿andas buscando llantas? Ven a Hatch Llantas de Joco, el vulvar Cupita y Lujosa de Murán número 2 a un lado de Cooper. Tenemos llantas para autos y camionetas para ir para Mustang, para todo tipo de auto, en muchas medidas, te lo garantizamos. Tenemos la marca Aplus y marca Cooper, la atención personal de Rafael Merlo. ¡Te esperamos! ¡Somos tu mejor opción! Serviclush y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702, a un lado del AU Santa Rosa, teléfono 132-0432, Serviclush y Frenos. Taller Mecánico Chino Racing, te ofrece servicio mecánico en general, para todas las marcas de autos y camionetas, frenos, suspensión, caja de velocidades, reparación de motores, y adaptaciones para arrancones y callejeros. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santanita, México. Teléfono 55-22-58-92-80. Chino Racing, somos tu mejor elección. Visítanos. 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 Visítanos.